Chata no habla, no amenaza, Chata no ronca, Chata te ubica, mueve el mudo y te mete la bomba. Chata no habla, no amenaza, Chata no ronca, Chata te ubica, mueve el mudo y te mete la bomba. Ra Ra, evita problemas, no rompa los códigos, Ra Ra, te vuelan a la chonda por un precio módico, Ra Ra, automática, proveedores acrílicos, tambores robóticos, que te ponen exóticos. Chata no anda, subiendo fotos de pistola, el que mueve el calle y solamente controla siempre su cabeza nunca ha sido cola, manda coordenadas en Radio Motorola, los tickets llegando, la mercade sigue viajando, me llama el contacto en Orlando, que movemos el código y que estamos con un sangro, la sangre restil, cuando hacemos la kill, la vida me la vi van bien, cuando le eres el for real, de Israel me bajan el fusil, pero de Rusia me traen el misil, no busco problemas, estoy en mi carril, tu vibran y vas de mi torre, me alquil, ustedes son barnillos, si va y vir, si Ruseve no bajen pa' acá, porque ustedes de la demon hablan de la bronca, pero no se atreven, no hacen nada, ustedes cuentan porque todos lo deben, si ustedes son monos, entonces montense mis palos, no es diciembre y ustedes quieren que yo les dejo un regalo. Chata no habla, no amenaza, Chata no ronca, Chata te ubica, mueve el mudo y te mete la bomba. Chata no habla, no amenaza, Chata no ronca, Chata te ubica, mueve el mudo y te mete la bomba. Ra, Ra, evita problemas, no rompa los códigos, Ra, Ra, oh, te vuelan a chontar por un precio módico, Ra, Ra, automática, proveedor de acrílico, tan pobre robótico, que te ponen exótico. No se desboca y siempre choca, le da justicia y que le toca, para que se vea, tiene su tropa y te elimina, si no nos jodias. La te mata, te vuelan las patas, nadie lo deslata, tiene toda la plata, saca su grupo, está en silencio, te ataca, vamos a favor, vengan, se llama la hacha, no quiere sapo, no quiere rata, tu vista en la hacha y te ubica en barracas, si tú la debes, te borras de mapa y se te aparece como los piratas. Chata no habla, no amenaza, Chata no ronca, Chata te ubica, mueve el mudo y te mete la bomba. Chata no habla, no amenaza, Chata no ronca, Chata te ubica, mueve el mudo y te mete la bomba. Ra, Ra, evita problemas, no rompa los códigos, Ra, Ra, oh, te vuelan a chontar por un precio módico, Ra, Ra, automática, proveedores acrílicos, tambores robóticos, get the bombing exóticos. What today? Jaja, 7 tíos, y todavía estoy vivo, jaja. El mimo es 15, el mimo es Gully Creeper, el mimo es el Traumao, ahora en drill, con Rantan y misil. Acuérdate que la bala no tiene ojo. Pum! Puro flow de guandola, el gato la quince con el dragón. Liberty, Dj Boss Panamá. ¿Qué dice el NAR, loco? Brrrr!